¿Cuánto está dando? ¿Cuánto? 3.2 Una sola pila alcalina de esas Una pila alcalina me da un muestraje de 1.6 Ya medido Cuando pongo 2 ¿Cuánto dio? 3.2 ¿Eso qué es? ¿De dónde salió el 3.2? La suma de las dos baterías Si yo tuviera 3 Si pusiera yo estas dos Con esta otra Ya tengo 3 Estoy representando aquello ¿Cuánto va a ser el valor De esta serie de baterías? Si fuera lo que dice la etiqueta Sería 4.5 Pero como me está regalando Una décima de volts Por el mismo precio Entonces tengo 4.8 volts En un circuito en serie El voltaje se suma Puedo hacer diferentes diseños De Tanto de materiales Como de Arreglos De Otros componentes Y puedo Meter aquí En diferentes compartimentos Por ejemplo Puedo poner aquí ¿Cuántas serán? 3.2 3 O 9 9 de esas pilas De 1.5 Y me darían 9 volts 2 pilas Una pila me da 1.5 2 me darían 3 No sé 6 pilas Me darían 9 volts 6 pilas De estas 6 pilas De estas Me dan lo mismo Que esta Esta es una batería También alcalina De 9 volts Aquí dice 9 volts ¿Cuánto tiene De valor? Medido 9.3 9.3 Es como poner En serie 6 de 6 de esas 6 de esas De 1.5 Les dije que tardé un poco en llegar Porque armé aquí un aparato Lo puse Lo puse aquí adentro Para hacer Que fuera más fácil Transportarlo Lo que tengo aquí Son dos Baterías De 9 volts Conectadas De otra manera Diferente Vamos a medir La diferencia El voltaje Entre ellas Son dos ¿Cuántos están mediendo? 9.5 9.5 Si fueran dos En serie ¿Cuánto deberían dar? Al menos 18 Están conectadas Están conectadas O sea No me crean Veanlo Vean las evidencias Las conectadas Y Sin embargo El voltaje No se sumó ¿Qué pasó? Bueno Recuerden que Borrar de este lado Recuerden que Borrar de este lado Para dictar Aquí El siguiente Circuito Que es Uno En el que Las Lo voy a poner Así para que se ve Más tarde Y aquí Yo no le hago el medidor Normalmente Para los medidores Lo representamos Así con una flechita Y es el multímetro Que por cierto El multímetro Es otra convención Que ya dijimos Estoy mirando Botaje Y estoy mirando Otro Entonces estoy mirando A tu volta ¿Cómo están Las dos pilas? ¿Cómo? Una aquí Y la otra acá No están así No están así En la etapa Así Están así Están Paralelas ¿Para quién? Son dos pilas Para dos personas Medio tontas Paralelas No nos hacen Paralelas Para los lenos Son paralelas Esto es un circuito Con dos Baterías O dos potenciales O un circuito Es paralelo En los cuales Los voltajes No se suman Ahí está La evidencia O sea No es dogma De fe Es la evidencia De que lo medimos De esta manera Puedo yo Mantener Una mayor capacidad De producción De electricidad A un constante Valor de voltaje Ahora Aquí no estoy suponiendo Que se mueve La corriente En un centro A lo sentido Es lo que llamamos Corriente Directa O C T En español Entre paréntesis Después de Cristo En inglés De O T C Esto es interesante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente ¿Qué tanto El base de voltaje En una pila O batería Va a depender De la diferencia De capacidad De mover De mover cargas De cada uno De los elementos Que estén En una sede Electroquímica Que puede ser sencilla Con dos elementos O puede ser Compleja Con muchos más elementos Que es en la realidad Como se hace Dependiendo de eso Va a ser La magnitud final Que vamos a tener Por ejemplo De voltaje Y vamos a poder Tener en chiquito Una triple A O en No sé Una batería para auto ¿Cuál es el voltaje De una batería para auto? 12 volts 12 volts O sea Tres más Que esa chiquita Y sin embargo Tienen que ser Unas cosas De este tamaño No se ha encontrado Hasta el momento Nada más Eficiente A largo plazo Para que dure La batería Bonito chiste Que le pongo La batería Al carro Prendo el carro Y ya cuando llegué A durar Al que iba Ya la batería No sigue Una batería Para auto Debe durar Por norma Al menos un año De uso continuo Llega a durar Hasta dos Yo estoy sorprendido Porque en mi auto La batería El carro Lo compré hace tres años Y no le he cambiado Trabajado muy dos No he visto Qué marca es Pero la que sigue Que compra La voy a ocupar De la misma mano Entonces Eso es lo que Se ve con las baterías Por eso son diferentes Unas a otras Y depende de esto Depende de los materiales Que forman la celda Y el arreglo Que tenga Como circuito eléctrico Puedo tener resistencias Puedo tener Potenciales Puedo tener Otro elemento Que también Ya lo vimos de hecho Este fue el primero Que se inventó Porque fue Con el que se hizo La En el microscopio Y la misma Botella de LED Que la representaríamos De esta manera En el que las cargas Están aquí Y están acá Y a lo mejor Le puedo ponerle aquí Una pila Una pila de volta Por lo tanto Yo estaría viendo Que se me va a parar ¿Sabes? Las negativas Están acumulando aquí Y las misioneras Están acumulando Al otro lado Es un acumulador O un acumulador Que El problema De la electricidad Polo que Es que Confunde muchos términos Desde un punto De vista físico Porque aquí Como Aquí lo que tengo Es un diéctrico El cual se representa Por un espacio vacío En el circuito Este diéctrico Que está entonces Separado de cargas Y al no permitir Que pasen fácilmente Se están acumulando Se están acumulando El nombre Que recibe Este Para evitar La confusión Esto es un Capacitor Y se representa Por la letra C Entonces Este sería Un circuito De C Voltaje Para capacitancia O capacitor La capacitancia Es la capacidad Que tiene La capacidad Que tiene Un dispositivo Eléctrico Que tiene Un diéctrico O un helante Para acumular Cargas A ambos lados De él Por supuesto Esto a que se parece Si acumuló Muchas cargas Muchas cargas Muchas cargas A que se parece Se parecería A una pila Como una pila de rota Pero no se parece Por ejemplo A las nubes Y a la tierra Cuando es Más grande La cantidad De cargas Acumuladas Que la capacidad Eléctrica Del diéctrico Entonces se da Un Repentino Y rápido Paso de corriente O una Máscula Dieéctrica Para eso Funcionan Los capacitores Esto por qué Lo pongo así Resulta que En el siglo XIX Cuando por fin Se descubrió Después de que Eléctrico Descubrió las células Con el microscopio Óptica Física óptica Física 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 En el siglo XIX Se trabajó En la pregunta De qué están Hechas las células Y entre finales Del siglo XIX Y principios Del siglo XX Se descubrió Primero Que las células Eran como bolsitas Como bolsitas Adentro de las cuales Había una gran cantidad De Metales alcalinos En solución Disueltos Como cuando uno disuelve Sal de cocina Sal de mesa Cloruro de sodio Aunque Se encontró En los estudios De las células Que el elemento Químico El metal alcalino Más abundante Adentro de las células No es el sodio Es el potasio En los tejidos Sin embargo Afuera de las células Es muy abundante El sodio Hay una gran cantidad De sodio Afuera de las células Y una gran cantidad De potasio Adentro de las células Y afuera Hay poco potasio Y adentro Hay poco sodio Es decir Hay una diferencia De Sales Y vimos Que las sales Pueden conducir A electricidad De hecho ¿Con qué pasan Las cargas eléctricas En el medio Sólido Como puede ser El oro O el cobre De los alantes Es diferente A cómo pasa La electricidad En un medio Líquido Acuoso O sea En agua En agua Vamos a ver luego Con detalle ¿Qué es eso? En medios acuosos Los responsables De la conductividad Eléctrica Son los llamados En química Iones Es decir Sabemos que en química Son partículas Con carga Con carga eléctrica Ah Ya voy a estar Buscados Químicos Con físicos Entonces Los iones 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 Son Compuestos Cargados Compuestos químicos Cargados Pueden ser átomos O pueden ser moléculas Y esos Entonces Se mueven En el agua Y esa movilidad En el agua Permite la conductividad Permite que se muevan Las cargas A través de Otro hallazgo Que se hizo Durante el siglo XX Fue Que la bolsita De las células O la membrana Está hecha De grasas De líquidos Y vimos que el alcohol Que es un compuesto Orgánico de carbono No es Para nada El conductor Es un dieléctrico Las grasas O los líquidos Que son Son compuestos De carbono Mucho más grandes Que el alcohol Como moléculas De peso molecular Más grande De muchos más carbonos Debemos entonces Suponer que los líquidos Las grasas Son dieléctricos Son aislantes Y adentro De las células Hay mucho Potasio Ya fuera poco Y hay un Medio Que la separa A ese potasio Del exterior Que es un medio Dieléctrico La membrana La membrana Físicamente Es un Capacitor Eléctrico Al mismo tiempo No pasa tan fácil Vender la corriente Y entonces El diagrama De la membrana Biológica El diagrama De la membrana Biológica Es este Es un circuito RC Un circuito Que tiene un Capacitor Y una resistencia Que es curioso Es exactamente La misma Composición química El mismo Componente químico La membrana Química Funciona Como por Capacitor Porque es Dieléctrico Pero Hasta ahorita No hemos dicho Cómo Permite el paso No fácil Es como si Viera una Aguana De Cosas Eléctricas A través de Comenzamos Por el agua Ya vimos que El agua Es eléctrica En el experimento Del globo En el globo Eléctrico Pues el agua Pasa a través De la membrana Pero de alguna manera El agua pasa Por mi casa Y por mi membrana También Entonces Eso es Para esto Nos sirve La electricidad Y entender Los circuitos Eléctricos A los biólogos Y sobre todo A los biólogos Experimentales Que nos interesa Conocer A la naturaleza Biológica A escala Micro A escala Molecular Y para terminar El día de hoy Quiero Tratar de sorprenderlos Un poco Traigo aquí Mi brújula My compas Mis compas No Ustedes son mis compas Mis compas Biólogos Experimentales Biólogos Experimentales También Todos Y esto funciona Lo descubrieron Los chinos Por magnetismo Que es una fuerza Que permite Que algunos metales Se unan A Metales Como el hierro Se unan A materiales Naturales Como la magnetita Tengo aquí Un Imán O magneto Magneto No solamente Es El de los X-Men El malo Era un físico Incomprendible No sé si yo Lo voy a experimentar Espero que no Bien Al cual Fíjense Además que curioso Pongo el clavo así Y tiende Hacerlo Añarle por sí El hierro Se une A estos minerales Esto lo descubrieron Al menos Los chinos Y de esta manera Los chinos Inventaron La brújula Que apunta Salvo la del capitán Jack Sparrow Siempre al norte El capitán Jack Sparrow Apunta Hacia el corazón De ¿Cómo se llama? El del barco S-T-O Se me olvidó el nombre Bueno No el otro El perla negra El barco De Jack Sparrow Sí, sí Oye La he visto Unas y cuantas veces Y las tres películas Pero se me olvidó La de ese que tiene Cara de pulpo El barco Es el holandés Serrante ¿Se me acuerdo? Holandés Como Lieu Como Hayden Bien, bueno Traigo aquí mi Teléfono celular El teléfono celular Funciona con corriente Eléctrica Direta Tiene una pila Una pila Como las de No sé Si se sabe Talina O hacia No lo sé No es este el asunto Pero ¿Qué sucede? Cuando a la pila La pongo encima De mi celular Para orientarme Pues creo que ya no voy a poder Orientar bien Cambió El norte está Hacia mi izquierda Es lo que dice la brújula Cuando pongo el celular O pongo la brújula Arriba del celular O sea Nunca viajen con el celular Y la brújula En la misma mano ¿Por qué? Ahora hacia una punta Así no Hacia el oeste Hacia el oeste Voy a cambiar La posición Del celular Te voy a dar un tiro De 180 grados No cambio Sigue apuntando La brújula Hacia el norte Pero cuando Lo pongo en esta posición La brújula Se mueve Y ahora apunta Hacia el oeste Aquí hay Corriente eléctrica Que además Tiene cierto Lo que estoy viendo Es que tiene cierta Dirección O sentido En el circuito Puedo representar esto Con un circuito Si lo veo No lo voy a entender No soy electrónico No funciono con pilas No funciono con electrónico No si soy eléctrico Funciono con pilas Soy biológico Y también Lo que veo Es que La corriente La corriente eléctrica De este dispositivo Está alterando El magnetismo En la brújula Si yo le quito La pila Ya no va a haber Corriente eléctrica Y entonces no va a desviar La brújula La brújula Esto me dice Que hay una relación Íntima Entre el magnetismo Y la energía Fue descubierto Algunos dicen Que fue accidentada Durante una clase De física Curiosamente Hay quien dice Que no Que esa clase La hizo así A propósito El profesor Orlan Este No Orlan De sin Orlan Es El profesor Por aquí Orsted O Ersted Danés En el siglo XIX Orsted Encontró entonces Relaciones De la Corriente eléctrica Directa Y el magnetismo Eso Cuando sin Entonces Se regó Como Reguero De polo Ahora dicen Por ahí Por toda Europa Y muchos físicos Empezaron a investigar Qué caramba De los que más Trabajó Experimentalmente Esto fue Michael Faraday En la Gran Bretaña E hizo Grandes descubrimientos Y un avance Tremendo En la comprensión Y uso De la electricidad Pero no alcanzó A entender Ni explicar Exactamente Por qué Tuvo que acudir A un colega suyo Me dio compatriota Porque Faraday Era inglés Y el otro compatriota Era escocés Trabajaba en la Universidad De Edimburgo James Lert Maxwell Matemático Más que físico Aunque era buen físico Era más matemático Que físico Mientras que Faraday Era medio malón En matemáticas Y gracias a ello Hoy en día Tenemos la civilización Moderna Gracias a Orson A Faraday Y a Maxwell Que fueron formantes Los descubridores De la relación Entre la electricidad Y el magnetismo Y que realmente No son dos fenómenos Diferentes Sino que son el mismo El electromagnetismo De la cual depende Nuestra tecnología electrónica Actual Y después de eso Continuamos con esta historia Amén